En su primera temporada como equipo profesional de baloncesto, Cimarrones del Chocó escoltan la tabla de posiciones al líder Guerreros de Bogotá, con el que disputó dos partidos este fin de semana. Frente a frente los dos mejores quintetos del campeonato colombiano, de un lado Guerreros de Azul, del otro Cimarrones de Amarillo. El equipo de Quibdó, que juega por primera vez en la Copa Profesional de Baloncesto, tiene nueve jugadores nacidos en el departamento del Chocó. Representando a nuestro departamento y bueno, aquí dándole una satisfacción a nuestro pueblo. Los Cimarrones no solo se convirtieron en una gran atracción deportiva para los chocohanos a orillas del atrato, también lo siguen aquellos que están lejos de casa. Tenemos una buena base colombianos, creo que debemos seguir trabajando, debemos hacer las cosas bien, estamos en los primeros cuatro y eso es lo importante. Por ahora marchan segundos en el torno y son la revelación de la competencia. Estamos firmes, estamos ahí, simplemente retomar martes miércoles en Medellín y seguir en la senda de la victoria. No pudieron parar el equipo de la capital colombiana que se quedó con la victoria para sumar 21 triunfos por 18 de los chocuanos. Hay que darle crédito a Guerrero, es un buen equipo, hicieron su trabajo. El martes volverán a la competencia con la intención de seguir sumando para mantener sus opciones de pelear por la corona del baloncesto en Colombia.